Hago un blusecito a ver como sale Dale Yo prendo el encendedor Bien, aquí he estado tu vez mirás Cantando con su voz grave Sobre una pena falaz Sobre cosas que no has dado Bien, voy a darte la razón Cuando hablo de la muerte Solo es por diversión Y porque rima con joderte Es mejor creer un chiste Que asumir el mal que hiciste Te reíste en mí, me río de vos Ambos somos la miseria de Dios Bien, ahí estás otra vez Podría ser mi peor espejo Al menos tengo los pies Para marcharme bien lejos Conviene afrontar con calma Aquello que enferma el alma Me enfermas a mí Yo te enfermo a vos Ambos somos la miseria de Dios Soy un mapa de cicatrices Y a vos te marca la tinta Nuestras sendas infelices Se parecen pero son distintas Aun conservo la elegancia Para ti dará distancia Para ti dará distancia